Ya quedó Puebla determinado y decidido por los propios morenistas. Como no había oposición, pues se pelearon entre ellos. Y entonces Jacob, bueno, pues llevaba a Barbosa. Monreal llevaba a Armenta. Y con eso fue suficiente, porque la oposición no existe, entonces tenían que pelearse entre ellos y luchar entre ellos. Qué raro momento, qué raro y qué extraño lo de Puebla. Sandra, te mando un beso. Tommy, se ha unido. Yedelia, buenas noches. Saludos, Nino. Saludos, saludos. ¿Qué pasa para que en el mismo partido se destrocen y se desmoronen entre ellos mismos porque no hay oposición? Y eso lo podían haber hecho otras bambalinas. Podían haberse reventado entre ellos mismos. Una encuesta que nadie la entendió. Son igual a todas las encuestas de Morena. Y al final dijeron, el ganador, Barbosa. Y hazle como quieras. Buenas noches. ¿Sablo los dejó pelearse o lo que dijo su dedito? Pues yo creo que no los dejó pelearse, sino que cada quien llevaba el suyo y entonces hizo así, pop, Barbosa. Saludos, Nino. Bueno, ¿qué te parece? Las guarderías con sus gasparines. Ya me estaba preocupando que no mirábamos tu jeta. ¿Será mi jeta? ¿Sí? No, mi jeta. Bueno. Hola, Nino. ¿Vas bien, no? ¿Te ves bien sin haber chupado? ¿Sí? Estoy bien. Me siento muy bien. Mira, me está yendo bien y eso es emocionante para mí. Pero bueno, vámonos a lo de Puebla. ¿Cómo va a estar Puebla el 2 de junio? Bueno, pues va a aparecer, obviamente en la boleta, Barbosa. Pero, ¿qué dice Armenta? No, no, no. Yo voy a presentar una denuncia en Morena. Oye, ¿y te vas de Morena? No, porque voy a ir de Morena. Entonces, ¿para qué denuncias en Morena? Mejor, pues ya, aguántate y sopórtalo. Ya, ¿qué haces? Pero es que, ¿cómo le haces para decir todo eso? Saludos, Nino, Víctor Espinosa. Saluda a mi esposa, Gaby. Un beso, Gaby. Hola, Nino. Buenas noches. Saludos a mi hijo, Chema. Chema. Abrazos, Chema. Buenas noches, canallín. Yo le iba a J. Cole, pero no a Barbosa. Ah, eso está bueno, eso está bueno. ¿Te has subido al famoso Jetta Blanco? No, nunca. Can un niño, de verdad, ¿qué? ¿De veras murió José José? No lo sé. No lo sé, pero se espera en cualquier momento. Mira, no voy a hacer una fake news, ¿eh? No voy a hacer una fake news como la que sucedió hoy en la mañana, de que, pues, alguien había mencionado de un artista que había fallecido y estaba más viva que todos. Bueno, ¿por qué te ves como el Baster Gordillo? Ah, pues, porque ellos son los años, son los años. Salúdame a mí, dice Juan. Saludos, Nino, desde Corpus Christi. Hola, Nino, desde Nayarit. Esa sala era de los Pinochetes. Esta era, era. Ya no es, ya no es. Pero, Tancatrina el Nino. Pero, a ver, ¿qué pasó con esto? No alcanzo a entender. Ya todo estaba en la descomposición, después de si fue accidente, si fue asesinato, o si nada más fue toda una faramalla. No vamos a estar al debate de eso. Pero, pues, ya, como que se habían tranquilizado. Pero va Enrique por parte de un partido de acción nacional, o por parte de otros partidos, pero él dice, yo voy a recomponer al PAN, ¿no? Que no voy a recomponer al PAN, mejor que vaya y que gane la gubernatura. Y por el otro lado, pues, el que está muy contento y está muy entusiasmado, es Barbosa, porque dice, pues, esto es lo mío. Yo ya sé cómo lo voy a ganar. Saludos desde Chicago. Ana, te mando un beso. María Alcasio Limón. Hola, saludos. Eres la cátedra, dice Pepe Díaz. Saludos, Nino, gusto verte ahorita, saludarte. Saludos a mi esposa Eva. Saludos a tu esposa Eva, un beso. Todo fue bien planeado para poder escapar de la justicia. A lo mejor es cierto, ¿eh? A lo mejor es cierto. ¿Y usted qué opina? ¿Están vivos o muertos? Pues, yo creo que estoy igual que todos en la gran confusión. Nunca se pudo aclarar y esto le correspondía a las autoridades. Pero cuando ellos dicen que van a tardar dos años o cinco años, pues, ¿ya para qué? Ya vamos a estar en la próxima candidatura a gobernador. Me acuerdo un chingo de aguántame el corte, dice Gerardo. Pues, aguántame el corte. Saludos desde Coatzacoalcos. Te habla Videgaray. Ya le contesté que no estoy. Quiero vestir como Nino, dice Emilio. ¿Tienes noticias de José José donde dicen que ya murió? Ay, ojalá. Mira, es que ya no sé ni qué decirte porque además yo admiraba mucho a José José. Esa voz, maravillosa. Miraste la mañanera de hoy, sí. Sin ti no me puedo dormir. Saludos desde Pozarrija. Pero, a ver, ya. Ya van ellos y van a ganar. Entonces, el próximo gobernador se ha pedido a Barbosa. Bien, se acabó. El 2 de junio la gente sale, vota. Y, bueno, pues, oye, es que es una aplanadora. Es una aplanadora. Este, Chenín, estás igualito desde hace años. Saludos desde el Popo. Qué mal, Eduardo. Ahora sí que, qué hecho, qué pasó que hasta 40 kilómetros se sentían los cristales que vibraban. Estuvo fuerte, ¿verdad? Ahí sí es para salir corriendo. Porque en tu programa del mediodía se ve de muy mala calidad la imagen. Bien, es que, ya no sé qué, pero yo creo que ese programa del mediodía, pues, tiene muchas dificultades porque, pues, como que no le ponen mucha atención. Y, pues, las chavas que me ayudan hacen su mejor esfuerzo, pero, bueno, pues, no hay nadie. Bueno, pero no, no voy a platicarle de eso, le voy a platicar de varias cosas. Le voy a platicar de Olga Sánchez Cordero. Olga Sánchez Cordero, disculpa pública por los, el asesinato de 12 estudiantes en Monterrey. ¿Qué sabes de The Champ? Ya vació las oficinas, sí, sacó todos los camiones, todo lo que pudo salvar, a salvarlo antes de que lo metan a la cárcel. Fíjate que, este, hay un programa en esa fecha. Hola, guapote, dice Lú, ¿te ves bien? Gracias. Gracias. ¿Sabes qué pasó en esa fecha? Hay un programa completito, eso lo tiene Pancho Rata Aguirre Gómez, pero es un programa noticioso, no es un programa de contenido ni tampoco de que lo vas conformando tú y lo vas formando tú con tus apreciaciones. No, no, no. Era un programa, pues, de lo que estaba sucediendo, de cómo entran los militares y matan a estos dos jóvenes. Pero estos dos jóvenes llegan corriendo al TEC, se meten al TEC y ahí los alcanzan y los matan. Con Barbasa ganamos o perdemos, Nino, o todo lo contrario, ¿no? Saludos from the North Pole. ¡Ándale! Aquí los pingüinos, Nino, estoy en el Polo Norte, ya eres mi ídolo. Y sí, más desde que fuiste a la mañanera. Gracias. Diana Luz, Nino Ganón, Dandy. Sí, elegante. Saludos desde California, saludos desde Taxco. Buenas noches desde Nueva York. ¡Ay, muchas flores y muchos besos! También para ti. Bueno, pero ¿qué pasó o qué sucedió? Es que esto es lo que de veras te quedas así atónito. En un momento dado, pues mataron a dos sicarios y de repente algunos de los jóvenes, pues eran los que estaban hablando con los reporteros y el reportero del Grupo Radio Centro también estaba ahí presente y escuchó y también salió eso al aire, de que eran dos estudiantes de excelencia. Yo conocía a Rafael, no le digo que es mi amigo, pero lo conocía, el director del TEC. Entonces dije, pues acérquense y pregunten al director del TEC. El director del TEC dijo dos alumnos de excelencia. Entonces no eran sicarios, no eran asesinos. ¿Por qué los mataron de esa forma? Y con tiro de gracia. Ese tiro de gracia innecesario era para que realmente no puedan decir que los militares los habían asesinado, que los militares los habían matado, que los militares les habían dejado los ripples, que los ripples esos no se hizo la prueba de rodicionato de sodio para ver si habían disparado. Y cuando se hizo, pues no habían disparado nada, eran dos chavos. Trapaén, el director del TEC, yo creo que fue su gran defensor. Ya no aguantó la presión Romero de Chams. Ahorita te platico porque el día de la comida estaban festejando porque ellos estaban seguros de que se quedaban. La día sigue tras de Caro Quintero. Yo a Caro Quintero lo encontré aquí, exactamente en la zona Esmeralda. Y me pasó algo muy raro, muy extraño, porque se me acercó y me dijo, tú eres Nino Canum, ¿verdad? Sí, y tú eres Caro Quintero. Entonces, lo primero que le preguntes a una persona que es muy famosa por haber estado tantos años en la cárcel, ¿cómo te sientes en libertad? Y me dijo, muy mal, siento muchos problemas, muchas dificultades, se me hace muy raro todo, no me acostumbro, me da miedo todo, afuera del reclusorio. ¿Lo encontraste en sello? Sí, estaba acá. Yo creo que estaba con Caro Quintero y con el neto, con don Neto. No lo sé, no lo sé. Ni le pregunté dónde estaba, ni dónde vivía, ni qué hacía, ni qué no hacía. Nada, nada. Lo menos que podía preguntarle para no entorpecer el que se me hubiera acercado a saludar y que pensara que en un momento dado, pues yo lo iba a entregar. Bueno, supuestamente ya estaba libre, supuestamente ya había pasado lo más difícil, pero no, lo que viene después es así de que tiene que regresar, pero para que lo extraditen a los Estados Unidos. Nunca jamás los Estados Unidos habían ofrecido 20 millones de dólares por un criminal mexicano. ¡Nunca! Y esto es hace no sé cuántos años de que dicen que mató a Camarena. Hace muchos años el asesinato de Camarena parece que eso no se dilucidó en los juzgados nacionales porque lo dejaron libre. ¿Cuándo de nuevo a la mañanera? Yo creo que pronto, porque me dijeron que protagonista no, pero ahora parece que ya nadie quiere ir porque todos están así como que a todos los tienen amarrados. ¿Te dio miedo? No, no me dio miedo. Encontrarlo no me dio miedo. No, 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 me sorprendió, me sorprendió porque pues no me lo imaginaba. Y no me lo imaginaba él. Podía haber sucedido que me contara a Don Neto, pero ese no, porque todo el mundo decía que estaba aquí en la zona esmeralda. ¿Quién va detenido por lo de Camarena? Bueno, pues yo creo que fueron detenidos primero Don Neto, después el propio… Bueno, es que yo creo que fueron varios, porque al final se quedó uno más en la cárcel. Uno más en la cárcel. Bueno, fíjate, si no eres periodista no te van a dejar entrar los periodistas de Telerrisa. No, 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 eso no es cierto. No, no, eso ya… Olvídate, eso no es cierto, ¿eh? Leti, de veras. No, 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 eso no tiene nada que ver. Lo que ha venido sucediendo ahí es que como que, pues, como que no se han podido encontrar como que Jesús Ramírez, por tratar de recomponer todo, pues, como que ya se preocuparon muchos de los que querían ir y ya no fueron y ya no asistieron y ya no, pues, pensaron en ir a la mañanera. La mañanera es muy emocionante, pero que la dejen tal cual. Ya te ponen los trajes de 300 mil pesos, no, son de Silvano Orioles. Pero ya no puede estar aquí en la zona esmeralda, porque no vayan a venir a hacer aquí una razia de a ver y llevarse a todos los narcos que están ahí arriba, que son muchos, ¿eh? Pero muchos. Entonces, lo más seguro, lo más seguro, lo más seguro es que, pues, se tiene que desaparecer porque él sabe que en el momento que lo detengan lo van a extraditar. Oye, Nino, ¿qué Estados Unidos no aprueba el tema? Ah, sí, no, sí, sí lo va a aprobar. ¿Cómo que no? ¿Hasta que metanlo en cintura a los sindicatos? No, no es cierto. Nino, Orioles, no, no jodas. No, no jodas, no, no. La mañanera es el azote de los ratings, no, se acabó. No, la mañanera es la que pone las condiciones y pone la agenda. Pero hoy en el periódico ponía Carlos Loret de Mola de que los secretarios de Estado no quieren ir a la mañanera. ¿Por qué les da miedo ir a la mañanera? Yo no estoy de acuerdo contigo, Carlos. No les da miedo ir a la mañanera, al contrario, en la mañanera puedes demostrar de lo enterado que estás de tu secretaría. En el momento que te están preguntando el presidente. A ver, ¿quién sabe más de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que el secretario? ¿Quién sabe más de la Secretaría de Hacienda que el secretario? Entonces, por mucho que sepa el presidente, de lo que sabe más es de lo que lo está enterando el secretario. Entonces, no sé por qué, no sé por qué no se va a las mañaneras. Yo soy un adicto más a las mañaneras y a tus videos. Yo también, yo soy un adicto a las mañaneras, de veras. Pero llega un momento en que me dicen, oye, ¿te vas a alargar a jugar o te vas a alargar a tu trabajo? ¿Qué vas a hacer? Porque estás ahí como sonso en la mañanera. Super rating. ¿Sabes qué? ¿No sabes qué va a pasar? ¿No sabes qué va a suceder? No hay un guión, no hay un plan, no hay un proyecto, no hay nada. Ahorita está pasando, me lo mandaron y por eso lo estoy retuiteando. Hace seis años salió un señor Peña Nieto. Y este señor Peña Nieto empezó a hablar de que iba a haber una reforma energética que él iba a impulsar y que esta reforma energética iba a ser la mejor y que esta reforma energética era para que nos fuera bien a los mexicanos, para que no hubiera gasolinazos, para que no nos sorprendiera nadie y para que todas las inversiones en aguas profundas fueran hechas por los extranjeros. Todo iba muy padre, pero realmente lo que al final queda es que era Peña Nieto que nos jodió a todos los mexicanos con tantas mentiras. Te habla Jesús Ramírez. No, ¿para qué? Ni nin canallí. ¿Qué piensas de lo que están haciendo los bots de ámbito? Mira, yo creo que ya estamos en las redes sociales y tenemos que aprender a vivir en las redes sociales. Oye, te van a estar golpeando. Bueno, pues aguántate. No te gusta, pues no te metas a esto. La mañanera te pone en zozobra que no sabes qué va a pasar. Te pone una... No, no. Si estás ahí, es como cuando vas al encuentro de fútbol, al encuentro de béisbol, al encuentro de fútbol americano, pero en el estadio. Es así como algo que no lo puedo describir, pero te emociona. A mí me emociona mucho. Te estoy viendo conectado en la TV. Saludos desde Mérida. Estás en la TV de mi casa. Bueno, este... ¡Guapo! Ni no, porque no te... ¿Por qué te decís guapo? Pues no sé. Sergio Luciano nos jodió, ni no. Yo creo que nos jodió el güey ese. Bueno, si los periodistas saben cómo aguantar eso más que un ciudadano. No es que sean los periodistas. Es una emoción que yo creo que también la sienten muchas personas. Pero hoy estábamos hablando y algunas de las chavas que fueron al programa decían que no, que ellas ya no estaban en la mañanera, que ya no les gustaba estar ahí yendo a la mañanera. Pero la mañanera va a continuar, ¿eh? La mañanera va a seguir. Me molestan las preguntas estúpidas. Bueno, pues ni modo. A ver, cuando estás en la Cámara de Diputados, ¿hay diputados que se levantan? A ver, señor secretario, yo le quiero preguntar, que fíjense que si no se quequen y te la tienes que tragar. No, digo, pues esto es lo mismo. ¿Crees que vaya a Calderón a la mañanera? Pues ya fue a retarlo, pero el otro no tiene por qué aceptarlo. A ver, cuando López Obrador dijo que él estaba retando a todos, todos lo mandaban al carajo. Todos, todos, todos. Entonces dijo, bueno, está bien, pues su reto a Salinas. Pues Salinas ni lo pedo. Les da flojera levantarse temprano. No, no es eso. Yo creo que no. La flojera es de que llegues ahí y no te dejen pasar. Eso sí. La Gaviota cerró un restaurante en Miami anoche que fue a cenar con la mamá de Maluma. Bueno, eso no lo sabíamos, pero ya nos enteramos. Es que las redes ya se prestan a todo esto. Ya por eso te informas de muchas cosas que no te las imaginas. Tanto que te enojaste con Dechán de que iba a ser el aniversario de la expropiación y que lo batean. No, no me enojé. Estaba yo en la mesa de junto cuando ellos estaban festejando. Pero te vuelvo a repetir los días. El martes era Torre Castilla. El miércoles era Torre Castilla. El miércoles. El jueves salen los desplegados en todos los periódicos. Porque ellos ya lo daban por un hecho, que con esos desplegados se abría el pandemonium para poder llegar a Tula y estar junto al presidente de la república. Entonces, todo el discurso que viene escrito en esa página completa nos sirvió para maldita la cosa. ¿Sabes qué? La agarraron y a la basura. Saluda a Menino, no soy bot. Y aunque fueras bot, Israel, te mando un saludo. Qué incómodo no estar al lado de esa rata. Si va Fox y Calderón al mañanero, les ponen un baile. No, es que, a ver, ¿a qué va Fox y a qué va Calderón? Ellos son los que están arriesgando. Van a debatir con... Mira, tiene una ventaja Andrés Manuel López Obrador. La gran ventaja es que sabe que el que va a ir lo va a pensar dos veces. Estaban unos trabajadores de Pemex pidiendo la cabeza de Ed Chams. Yo vi también a los trabajadores esos. Pero, a ver, ¿estaban pidiendo la cabeza de Ed Chams? Ay, sí, fue Ed Chams, fue Ed Chams, fue Ed Chams, fue Ed Chams. Fue para despistar y poder correr. Lo que sí se oía eran los acarreados de fallar. A ver, fallar, eso no se hace. Es una falta de respeto. El evento era del presidente, no era tuyo. Y a gritar que el gober, el gober, o no sé qué madre, o fallar, fallar. No sé qué gritaban, pero gritaban para imponerse sobre los otros gritos. Entonces, Krause ya cantó, ni no. No, Krause lo hicieron cantar. Pero mira, lo que le pasó a Krause, le pasó también a todos los demás. Ed Chams, si tú te pones a ver, los que aparecen en todo esto de este grupo Berlín 265, pues era atorar, fallar, falló. Eso era. Te da miedo que te vayan a buchear, sí. Eso a todos, a todos, a todos. Miedo por el espectáculo, ¿no? Hoy no sé qué madre, pero me encantas. ¡Ay, Angélica! ¡Ay, ahora sí me ganaste, me ganaste! Hablas del padre de la democracia y salidas del padre de la desigualdad. A ver, ¿por qué tiraste la hoja, niñito? ¿Por qué se hicieron con lo de Romeo de Chams? Todas sus páginas las hicieron a la basura. ¿Hizo falta Romeo de Chams? Desde hace 25 años lo teníamos y no hizo falta. ¿Qué pasaba cuando le gritaban, y le gritaban, y le gritaban, y le gritaban a Peña? ¡Presidente! Y se paraba a Peña y les hacía así como si realmente lo hubiesen ido a vitorear. No, no lo iban a vitorear, los llevaba Romeo de Chams, de acarreados. Los mismos acarreados que llevó el propio Omar Fallaz. Pero Omar Fallaz los metió tempranito. Bueno, no Omar, porque Omar no le da el cerebro para eso. ¿Cómo se llama el güey? Israel Félix, que es el operador de todo lo que hace Omar. Bueno, los llevó temprano y estos gritaban más que todos. Pero el evento no era de ellos. El sindicato de Chams hizo su 18 de marzo con lencería. ¡Ay, las viste a las chavas esas! No, 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 pero no eran ellas, eso era otro evento. Y está la fotografía de Romeo de Chams atrás. Si va Loretta al mañanero a riesga, no porque ya es periodista. Pero yo no le entiendo, o no alcanzaría yo a comprender que fuera Fox. ¿A qué? ¿A hacerse el jaraquiri? ¿A suicidarse? ¿A qué iría Calderón? Peña no, porque Peña no sabe ni hablar. O sea, ese lo descuento inmediatamente porque se me iría. Ese, hoy tú métete a mi cuenta de Twitter, soy Nino Canón, y está todo el video, mide dos minutos veinte segundos. No es mío, me lo mandaron. Es de hace seis años. Tú lo ves, y es lo que pasa siempre, cuando alguien se queda fijo, viendo hacia un solo punto, es que está leyendo el teleprompter. Y puede ser con los conductores de la televisión también, con los conductores de noticias. Tú los ves cuando están así, no están improvisando. Entonces pierden su, pues, ¿qué te podría decir? Su encanto personal, o su forma de hablar, o su manera de decir, porque se quedan así como pendientes de que salga viendo la lectura de lo que están haciendo y que la gente no se dé cuenta de que estás viendo un teleprompter, que no tiene nada de malo, ¿eh? Ver el teleprompter lo veía Barack Obama, que tenía una gran facilidad de palabra. Una gran facilidad de palabra. Bueno, Trump tiene una gran facilidad de palabra. Nino Pipi, ¿dónde vas a trabajar? Comenta, con postura. Saludos desde Chicago, un gustazo tenerte de regreso. Si vas a la red, no creo que arriesguen mucho. Yo creo que es igual que todos nosotros. Todos, seis de la mañana, llegó con los acarreados Israel Félix. Ahí está. Seis de la mañana, dicen ahí. Se la bañaron. Pobre Peña, inútil y agazapado. Pero, ¿te has fijado en Peña? Es así como, ¿para qué te quieres? ¿Para qué robaste tanto, Peña? Para estar escondido. No hables de Pox, ya me dolió el estómago. Hamlo es el amo. Mira, ¿sabes qué ha pasado con Hamlo? Que se está enfrentando a todos, mal o bien, y te batea a unas que no quiere contestar. Por ejemplo, la del aborto. No, ahorita no. La batió. Pero no sabe lo que le van a preguntar. Y lo malo es cuando le hacen tres preguntas o cuatro y contesta dos, porque son muchas preguntas. Nino, rodilleras de oro. Yo estoy de acuerdo. Mira, hoy me repitieron nuevamente una chava del Partido Acción Nacional, que estaba muy triste, hoy en el programa, en el programa, ella me dijo, estoy muy triste de que te hayas puesto tus rodilleras para decir, ay, gracias, señor presidente. ¿Lo volvería a hacer? Sí, lo volvería a hacer. Ya, para acabar pronto. Me siento tan tranquilo. Yo creo que esto que me ha venido pasando, sí lo perciben ustedes. Estoy emocionado. Y antes estaba yo, pues, decaído, estaba yo almidonado, estaba yo amodorrado, estaba yo deprimido. ¿Por qué? Porque decía yo, pinche peña y pinche videgaray, que no me dejan moverme, que no me dejan hacer nada, que me mandan al SAT, que me trae el SAT encajonado. Nino, de parte de mi nieta Chelito y yo, abuelita, te queremos todos. ¿Crees que peña se haya hecho enemigo dentro del PRI por darle entrada a la presidencia a AMLO? No, es que no le dio la entrada a la presidencia. ¡Hablo! Llegó a la presidencia. ¿Cuál fue el error? Lo que sucedió en Campeche, cuando dijeron, vamos a abrir los cuadros y que vengan también los externos para que sean candidatos. La gente se preguntaba, a ver, en 10 millones de PRIistas que han trabajado tanto tiempo, o han hecho que trabajan, o han robado mucho, o lo que tú quieras, porque es posible, porque es posible que tengas que meter a un MID. Además, no se apellidaba MID, se apellidaba MEADE. Videgaray, escondido, le abrirán archivo. Yo creo que el que más daño nos hizo fue Videgaray, porque le vio la cara a Peña Nieto. Bueno, recuerden que Videgaray era un empleado de Pedro Aspe, empleado, empleado. Cuando Montiel, su hijo, lleva 35 millones de pesos a Banamex en efectivo, se ve en un problema, le habla a Pedro Aspe y dice, échame una mano porque mi hijo acaba de hacer esto. Su hijo es un muchacho mayor de edad. Pero el error fue de Videgaray, fue de Videgaray, claro. Nino Lito Moreno, Canú contra Lito Moreno. Él era la verdaderamente maestra, ese era la estafa maestra. Pero Gatín, te saluda y respeta maestra, eres un super chingón. Ah, ya, gracias. Bueno, pero a ver, ¿qué pasa cuando Pedro Aspe dice, te voy a mandar a una de mis gente? Y ya, llega Pedro Aspe, se presenta, le dice, a ver Luis, tienes que arreglarlo del hijo de Montiel. Y lo arregla, y lo arregla bien. Lo adoptan. México es el país más rico de qué, ya no vi, del mundo. Lo roban y lo roban, y no se acaba el dinero. Mira, ya nos saquearon, no sé cuántas veces, pero ya cuando la de José López Portilla dijimos, bueno, ya fue la última. No, no esperábamos que lo que nos iba a suceder con Peña. Peña, sí, no sé, ese sí se pasó, se pasó. Salúdame, te voy a amar más aún, dice María Sofía. Miguel Ángel Rosales, saludos desde Orlando, Nino. Nino, no nos abandones, dice. Nino, ¿qué necesito para que funcione la Guardia Nacional? Ay, da resultados. Pero son castrense, los militares son, no es que sean cuadrados o que sean cerrados, no están hechos para investigar delitos. Para eso está la policía, pero la policía no tiene más maldita la cosa. México es el país más rico. ¿Ese bien ha sido ser agradecido? Pues yo diría que sí, ¿no? Este, Nino Chingón, eres una biblioteca. Los de Fórmula Financiera quieren saber qué empresa mexicana ha construido las repinerías los últimos años. Mira, yo no sé, pero dicen que estas cuatro empresas también han sido sobornadas, ¿eh? Ya se lo estaban platicando a Rocío Nale. Rocío Nale ha tratado de defender a estas cuatro empresas que presentaron, pero es que está muy complicado quién ha sido y quién no ha sido sobornado, ¿no? Y cómo ha sido sobornada esta empresa. México, ah, desde la colonia. Tú deberías de ser consejero del presidente. No, no, yo no quiero trabajar nunca en el gobierno. Si se lleva a cabo la investigación de saqueo a los pinos, no te preocupes, la poca capacidad intelectual de Del Mazo es primo de Peña. A ver, lo de Del Mazo, de veras, eres una vergüenza nacional, de veras, yo creo que Peña nos jodió a los mexicanos robándose todo nuestro dinero y Peña nos jodió a los del Estado de México dejándonos a su primo que no sirve para nada. Hubiera dejado a Annalilia Herrera. Annalilia Herrera iba a ser la gobernadora y Annalilia Herrera conoce todo, es muy chambiadora y todos estaban de acuerdo con, todos los grupos estaban de acuerdo con ella, los grupos de los mexiquenses. Pero bueno, Peña nunca tuvo capacidad para nada, bueno, pues menos para esto. Desde Luciana, viva México. Te amo chingado, dice Diana. Yo también, Diana, te amo, te amo. ¿Crees que haya corrupción en las asignaciones de la refinería? Va a haber, pues que mira la corrupción, es muy sencilla, es muy fácil en el momento de estar licitando. Ya nos han puesto muchos ejemplos. ¿Cuál es el primer ejemplo? Oye, vamos a licitar, tú tienes que ofrecerme tanto, no me vayas a ofrecer menos ni más, con eso yo te doy la licitación. Del marzo es el último legado periodista en el Estado de México, allá que se acabe. Mira su cuenta de Twitter, sigue desde hace tres días, varada, 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 ahí en el museo. No hace nada. Pagaban hasta 50 mil por memes y videos. A ver, lo de Berlín 265. ¿Quiénes estaban ahí? Puta, los dos más ricos en cuanto a todo lo que tiene que ver, pues aquí sí que me perdone Balleros y que me perdone también la REA, pero eso se los regaló Fox y se los regaló Calderón. Y por eso tienen tanto dinero con las minas. ¡Regaladas! ¿Se acuerdan cuando le iban a dar dinero a Super Grauce? Cuando le iban a dar dinero a Margarita, ¿qué dijo Balleros? No, yo voy a ayudar a la campaña de Margarita. Puta, con todo lo que te regalaron de tus minas, no priegues. Dale unos zapes a Del Mazo. No, Del Mazo, ¿sabes cuál es el problema? Que no se da cuenta, es así como... Además, el que está feliz es la rata esta, ¿cómo se llama la cosa esta? Alejandro Osuna Rivero, el raterito, el viejito. Ese ha de seguir robando. Y a propósito de todo esto, yo le quiero platicar una historia así que a mí me aconteció y me pasó en Televisión Azteca. Yo le quiero enseñar quién es esta persona. Esta persona es el vicepresidente de Televisión Azteca. Pero Tristan Canales, yo lo conocí hace muchos años, él era el segundo en el PRI, del Estado de México, obviamente, en el PRI del Estado de México de Meme Garza. Y ya, después se colocó y se hizo vicepresidente con Ricardo Salomino. Le ha ido muy bien. Y al mismo tiempo lo hicieron diputado y se dedicaba a la política, se dedicaba a la iniciativa privada y tantito y tantito y ahí lo iba campechaneando. Un día me dijo, hablaron, ya llegué, y me dijo, ¿por qué no haces una entrevista a alguien importante? Para que sea la primera que se lleve a cabo contigo. Ah, perfecto. Entonces le hablé a Manlio, Fabio Beltrones. Le dije, oye, Manlio, yo quisiera que me acompañaras en la primera entrevista que se va a hacer en Televisión Azteca, pero esa entrevista la van a revisar ellos y después la van a pasar al aire, ¿no te importa que no sea en vivo? Es que tú nunca has grabado. Bueno, pues así me lo están pidiendo, grabar. Sí, acepto. Bueno. De repente me habla Manlio y me dice, Nino, acaba de llegar mi escolta de avanzada y no los dejan entrar en Televisión Azteca. No, ahorita yo te lo arreglo. ¿Cómo te lo van a dejar? Y él me dice, no, no está autorizado. ¿Por qué no está autorizado? Porque el señor no va a ninguna entrevista. Entonces sí me saqué de onda, le habló a Tristán, le digo, oye, Tristán, ¿no están dejando entrar a Manlio? No, 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 mejor a César Camacho, porque César Camacho era su jefe. Entonces dije, no, 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 yo a César Camacho no. Ni me interesa. ¿Para qué pierdo mi tiempo? Una disculpa enorme a Manlio. No sabía yo qué decirle porque me dijo, pues por eso me invitaste. Yo me sentía como perro, pero perro sin dueño. ¿Qué pasó con Delfina? ¿Qué mujer tan inteligente la Tatiana? No, pues ya se reventó a este güey. ¿Qué sabes de Catalina, mi querido Nino? Ay, que le está yendo muy bien y que está muy feliz y que está muy contenta. Bueno, se reventó a Krause. Se reventó a Krause esta Tatiana. Pero regresando a este cuate, pues me dijo, bueno, pues entonces haz una entrevista a alguien. Me consiguen un sacerdote joven como de 40 años, pero cuando llega, o a lo mejor hasta menos, pero brillante, así brillante. Se pasaba de inteligente. Y entonces la entrevista sale muy, muy, bueno, sale magnífica gracias al cura, gracias al sacerdote, gracias al padre que yo no conocía, pero que me lo habían traído y me habían dicho, él acepta que lo entrevistes. Bueno, ya está la entrevista. Le digo a Tistán, ¿cómo la viste? Muy bueno. Oye, ¿dónde le conseguiste al padre? No, pues me lo mandaron unas personas, familiares míos, que lo consiguieron. Hasta ahí estaba todo bien. Y de repente, oye, pero tienes que dejar el uno más uno, pero ¿por qué? Pues sí, pues ¿para qué puedes entrar acá? Si no estoy firmando exclusividad. Yo estoy de acuerdo, cuando firmas exclusividad, pues no puedes trabajar en otro lado. Y yo cuando estuve en Radio Centro, pues era exclusividad, cuando estuve en Radio Forma era exclusividad, cuando estuve en Televisa. O sea, pero ahí no. Era hacer programas de entrevistas y ya. Lo único que yo había pedido es que no fueran grabados, que fueran en vivo, porque me costaba mucho trabajo grabar. Se me va la emoción. Y en vivo sé que si me equivoco, todo el mundo va a decir ¡Qué estúpido eres! ¿Cómo te equivocaste? Ya me cuido. Tatiana, que se anime para la presidencia. No, ella, el Padre Jesús, es el Padre Jesús. Gracias, gracias. Ese es el Padre. Un Padre a toda madre. Pero chavo, y no sabes, qué padre tan padre. Salió la entrevista, iba así a una velocidad, gracias a él, la entrevista fue magnífica. Firmaste exclusividad con tu fan de Periscope y Facebook lo iba a... ¡Ay, sí! Ya no, ya, ya me fregué. Estoy de acuerdo, ya estoy de acuerdo. Entonces, pues ya no se hizo absolutamente nada con este cuate, pero a mí se me hizo así como, pues muy poca clase de este güey, ¿no? Porque no tenía por qué, pues decirme eso para deshacerse de mí. Seguramente le dijeron, no lo queremos, punto, se acabó, ya Peña no quiere que esté este güey aquí. Era más fácil, ¿no? Es súper el padre, súper, ¿verdad? Oye, le dices que le mando un abrazo, no lo he vuelto a ver, pero este, qué sacerdote tan sensacional. El padrino Beltrón no fue requerido. ¿Sabes qué? No es que no haya sido requerido, nunca me dijeron que él no podía ir, que querían que invitara a Yasa Sacamacho porque él era el jefe de... de este cuate. Pero, a ver, aquí no dice, que están canales su jefe, ese César Camacho. Pero a César Camacho ¿qué le preguntaba yo si es así como palurdo? No, no, eso no, eso no. Bueno, eso yo se lo quería platicar. Lo único que sí, me daba coraje eso de que, ¿por qué me tenía que salir sin uno más? Nunca entendí. Pero bueno, ya ánimo, ya se acabó, ya pasó, ya sucedió. Y ahora que vi ahora estas críticas que le hacen, me llamó mucho la atención porque dije, pues yo nunca he querido platicar sobre esto, pero se me hace, pues no sé, de muy poca clase, pues si te van a llamar y ya hiciste la entrevista, pues no era para esto, ¿no? ¿Quién es más inteligente? ¿El Tigre o Azcárraga Yan? No, es que eso es muy difícil. Tú no puedes medir un coeficiente de inteligencia ni quién es más inteligente, ni quién es más vivo para los negocios, ni quién es, quién te cae mejor o con quién te puedes llevar bien. Yo creo que Azcárraga Milmo tenía un lugar muy especial porque estaba rompiendo con todos los cánones que era lo que sucedía en la televisión. Y Azcárraga Yan, un chavo que se rodea de jóvenes y saca adelante a Televisa. Yo creo que los dos, bien, ¿no? Los dos pasan. A lo mejor Azcárraga Milmo a mí me impactaba más, me impactaba más porque yo ya lo conocí como el dueño. Y en el caso de Azcárraga Yan, con él viajaba yo, viajé a Querétaro con él, viajé a Monterrey con él, viajé con él a Guadalajara, viajé con él a Veracruz. Entonces era muy sencillo. Pero todavía no era el dueño absoluto. Era el dueño absoluto, era su papá. José Ángel Martínez, ya no está la muñeca. Y entonces, ya se fue. Claudia Sheinbaum, 2024. A ver, revocación de mandato. ¿Qué es la revocación de mandato? Sí, aquí hay un menso que se llama Manuel Añor, que siempre le dan las tarjetas. Antes era el empleado de Mario Fabio Beltrones, después fue el empleado de no sé quién, yo era el empleado de Osorio Ochoa. Dice Manuel Añorbe, vicecoordinador del PRI, debe haber revocación del mandato, pero no puede ser al cuarto año. Punto, se acabó. A ver, esto no, a este no le da el cerebro, es una frase, obviamente, de Osorio Ochoa. Pero la revocación del mandato está muy fácil en otros países. Hacen la revocación del mandato y entonces dicen, señor Evo Morales o señor Daniel Ortega, el pueblo quiere que usted se reelija. Ya se molestó por los 200 millones de dólares por cancelar la NFL en el Estadio Azteca por el Pasto. No se molestó, se encabronó. Así, es que no daba crédito, no daba crédito, no daba crédito. Pero eso no tiene nada que ver con una medición de inteligencia. Estaba hablando un empresario de sus negocios y obviamente, pues sí, sí le molestaba que por una tontería de ese tamaño se estuviera cancelando un contrato tan importante para él. Ahora, acuérdate que él cuando llega a la empresa, levanta la empresa y todo el mundo pensaba que estaba muy chavo y que no la iba a hacer y bueno, ya, pero ya no vamos a hablar de eso. Eso que lo defiendan los televisos. Me gustó eso de que dijo, hablo que les cueste mucho trabajo deshacer lo que estoy haciendo. Es que está fuerte. Mira, hoy me dieron una nota, hoy me dieron una nota que dice, también expresó que hay periódicos en donde hay columnas completas en contra de él que hacen los directivos porque ellos firman el artículo. Todo esto se vuelve responsabilidad de la dirección. el presidente les dijo a esos medios que no pierdan la rectitud porque van a perjudicar a sus propios medios. La gente está consciente. Para rematar, dijo que ningún problema con el gobierno, además, va a ser muy respetuoso siempre con la libertad de expresión. Pero un consejo pues no está de más. Y aquí había algo que es así como espeluznante, ya lo perdí, es una frase del propio López Obrador. Ah, no, aquí está, aquí está, aquí está. Esta está padre, esta está padre. El presidente expresó en la mañanera que los representantes de los medios deben de llevar una buena relación como todo, siempre va a haber diferencias, más con los medios que han tratado de perjudicar a la democracia y favorecer a la corrupción, que son los famosos chayoteros. Esos mismos medios, dijo el mandatario, están desesperados y recalco, tienen que cuidarse, tienen que cuidarse, eso es bien importante, para que no pierdan objetividad, mucho menos profesionalismo, porque no con el afán de criticar todo al gobierno actual, lleguen al límite del ridículo y conviertan sus periódicos en pasquines. Está fuerte. Esto está improvisado, esto no lo estaba leyendo, está improvisado político. Entonces, esto te da una idea de que, bueno, pues ahora estamos viviendo la libertad de expresión que es un ejercicio que nunca habíamos vivido, a lo mejor mucha gente no lo aprecia o no se percata o no le daba ese valor, pero yo nunca vi a Peña hacer eso, nunca vi a Calderón, a Fox lo vi en la campaña, Fox era la libertad de expresión, Fox te dejaba hablar, hablabas con él, discutías con él, podías estar de acuerdo o no de acuerdo con él. ¿Viste la pelea entre Astillero y Joaquín López Dóriga? Me estuvieron platicando que estuvo fuerte, me platicaron que estuvo fuerte. No la he leído pero voy a buscarla ahorita porque están ahí todo lo que se dijeron. Hola, Nino Guapetón, Antrazo, vecino, Leti Castillo, wow, besos a ti también. Muy bien, Andrés, Manuel con ese discurso. Mira, ya llégale, ni me pelas, dice Fernando Peña. Fernando, ¿cómo no te voy a pelar, hombre? Desde Los Ángeles, saludos. ¿Sabes qué ha venido sucediendo? Que hemos ido viviendo así como muchos cambios, muchas modificaciones y cada vez que habla de la corrupción y que dice que no, 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 pues tú ya hay un momento en que dices, ya pasaron 100 días y no has metido a nadie a la cárcel, hoy no metió a la cárcel a nadie. Pero Romero de Chao se siente ya en la cárcel. Romero de Chao, a donde esté, va a estar preocupado y aterrorizado, aterrorizado, porque cuando vea o suene, cuando vea un policía se va a preocupar, cuando escuche una sirena se va a esconder. Cuidado, empieza, ahora sí, yo no diría que es el síndrome del miedo, pero sí puede ser algo así como terrible para alguien que sabe que en cualquier momento se puede ir a la cárcel. Le preguntaron a Fox ayer si le tenía miedo a la cárcel, le dijo, sí, me da mucho miedo ir a la cárcel. Y yo creo que a todos. No, 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 no es criticar a Fox, pero cuando le hacen la pregunta podía haber dicho, no, 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 eso a mí no me llama la atención, pero sí. ¿Crees que sí lo entamen? No sé si lo entamen, pero ahorita ya no se siente seguro. Perdió la seguridad, perdió todo porque lo ignoraron, lo ignoraron, como un personaje de ese tamaño, de ese calibre con tantos millones, protegido por Carlos Salinas de Gortari, protegido por Juan Collado, protegido por Toño Collado, protegido por todos los contadores que se robó este Toño Collado, porque a todo el mundo le quitaba sus contadores, les ofrecía una lanita para fregar al cuate y ya es lo que hacían ellos. Pero no, no fue una humillación, fue un terror, aparte de que lo humillaron, imagínate, si estaban festejando en Torre Castilla, pero estaban festejando porque al otro día y se me olvidó ahorita de platicarte dentro de esto del calendario, si esto fue el miércoles cuando yo estuve ahí que estaban festejando, el jueves salen todos los desplegados y él estaba acostumbrado a que en ese momento le dijeran este señor Román de Champs, nos vemos a tal hora, oiga voy a llegar con 500 personas que quieren felicitar al presidente, echarle por las al presidente o mil o cinco mil o los que fueran. Ay, gracias señor Román de Champs, ya saben que estamos a sus órdenes y estamos aquí para lo que ustedes nos necesiten. Saludos desde Texas, exacto, pero nadie le habló, entonces tuvo que ir a sacar todo, se dio cuenta de que ya ahora sí está en el borde de un precipicio y el borde de un precipicio es de que se puede ir a la cárcel. Astillero le dio una barrera a López que al final dirigía solo diciendo que él tenía que él tenía madre, ahora sí no lo entendí, ahorita lo veo, pero me dijeron que estuvo impresionante, pero ¿cómo chingas? se quedó chiflando en la loma, sé de muy buena fuente que Anaya Canallín está detrás de Marco Cortés, no, 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 no estás hablando de ninguna buena fuente, es su empleado Marco Cortés, no está detrás de él, lo puso de escaparate, es para lo que le sirve, hace cinco días te dije que se estaba preparando el marco jurídico para meterlos al bote a todos, pero si se está preparando el marco jurídico para meterlos, además el presidente no es, no es este, el agente del ministerio público, Leti, pero, ¿qué? ¿cómo, cómo chinga? Ahora sí no lo entendí, se quedó chiplando en la loma, contesta el teléfono y no vaya a ser alguien importante, pero más importante que ustedes, nadie, que tenía más de siete millones de suscriptores, mira, yo, sí creo todo lo que me digan, yo quedaría por tener cien mil, cien mil, mira, yo veo las cuentas de todos mis compañeros de trabajo y no puedo, bueno, y yo creo que tienen pues que medio millón, que un millón, que tres millones, que igual, tú también no sabes qué trabajo me ha costado y no puedo, no puedo, o será que no me da el cerebro, o será que algo pasa pero no sube mi cuenta, no sube mis, mis seguidores, estas cada vez que te dicen, ¿por qué tienes tan pocos seguidores? Pues porque soy muy güey, no son bots, así que chiste, pero este, ah, que son bots, pues bueno, lo que sea, pero yo ni vocengo, soy re güey, ahora sí que soy re güey, hace en vivo y en YouTube también, nunca he hecho ni un programa grabado en mi vida, ese que hice con este sacerdote que te estoy platicando, porque me lo pidieron, así me lo pidió, y todavía le dije al propio vicepresidente de televisión azteca, oye, no seas malo, a mí no me da para hacer programas de televisión grabados, pero afortunadamente el sacerdote era muy elocuente y eso levantó mucho el programa, gracias por dejarnos entrar a tu casa, eres un amor, no, gracias por venir a mi casa, esta es tu casa, lo que pasa es que no mucho sabes dónde andas, broso no es chayotero, pero insulta a la gente, al pueblo, ahora tenemos que estar unidos, yo creo que no, yo creo que todos tenemos que estar unidos, no, yo creo que estamos viviendo un tiempo muy emocionante, un tiempo muy emocionante en que, pues nunca nos había pasado eso, yo te platico rápido algo que a mí me pasó junto con Joaquín Vargas de MBS, llegamos a Estados Unidos y preguntamos qué era lo que se podía y qué era lo que no se podía y nos dijeron no se puede fumar y qué se puede, cómo que qué se puede, pues lo que sea, lo que ustedes quieran, su papá era el dueño, su papá era el dueño y entonces era así como como que no puede ser que los gringos sí se pueda todo y nosotros no se pueda nada, nosotros no podíamos hablar ni criticar a alguien porque se te venía todo encima, mira, por ejemplo, en el caso de Del Mazo, Del Mazo, es un terrorista pero terrible contra todos los medios de comunicación, así, bueno, a darles en la madre, ¿por qué? porque es la mano todavía golpeadora de este viejito, ¿qué es? Alejandro Rivero Ratero, eso es, ya eso ya no, eso ya déjalo, Omar Falladora con que llevó a todos sus acarreados, pues era Herubiel Ávila cuando llegaba el 15 de septiembre y nos llenaba el zócalo para que nadie le gritara groserías a Peña, entonces, eso ya, eso ya, eso ya, antes, no sé, en los tiempos de López Portillo que besaran a un niño era así como magnífico que un candidato besara a un niño y que saliera retratado besando a un niño, eso ya también lo dejamos, yo creo que hemos ido aprendiendo muchas cosas, hemos ido evolucionando gracias a los medios de comunicación, pero sobre todo gracias a las redes, las redes nos despertaron, las redes ahora nos están dando una cultura diferente y distinta porque ahora no podemos vivir sin ellas y lo estamos viendo con la mañanera, la mañanera de López Obrador era aburridísima, aburridísima, nosotros teníamos que llevar a cabo lo de la mañanera como del jefe de gobierno de la Ciudad de México porque era la nota más importante que se utilizaba, pero para todos los medios, para los impresos y para los tradicionales y también para los electrónicos, entonces, pero era aburrida, ¿por qué? porque no estaba en las redes, no estabas chateando, no estabas así como vibrando y ahora sí, ahora es diferente y se siente ahí, es un humor así como incandescente, así terrible, pero padre, no es de sufrir, es de emocionarte tú mismo de que estás el presidente de la república, carajo, es que eso es así como impactante, escoges, qué tipo de noticia quieres, siguen aburridísimas, pueden ser aburridísimas, a lo mejor es como cuando estás viendo un encuentro de fútbol y está muy aburrido y los que están en el encuentro de fútbol dicen que estuvo padre, ni en el Veracruz se puede al descenso, ahora sí, a voltear el cuadro, ya nada nos va a aparecer en la América, ya nada nos va a aparecer en la América, ya no va a aparecer el Veracruz, ¿cuándo vas a ir otra vez a la mañanera? Lo más pronto posible, me muero por ir a la mañanera, no sabes qué emocionante es ir a la mañanera, me emociona mucho, me emociona, me emociona, mira, en esta que me batearon, estaba prevista para el viernes, entonces yo dije que no, que si se podía para otro día porque estaba yo todavía enfermo de la voz, cuando llegué el lunes y me dijeron que era yo muy protagónico, es que entonces dices, a ver qué es protagónico para ti o qué debo de hacer, estar sentado, ahí después me dijeron es que no puedo estar de pie y por qué no puedo estar de pie, no puedo estar sentado, me cuesta mucho trabajo hacer un programa sentado, me cuesta mucho trabajo hablar sentado, no puedo, pero no puedo porque estoy mal hecho, estoy, estoy de forma, pero bueno, pues ya ni modo, ya a esta edad ya ni modo que empiezas a cambiar, pero qué pasa con la mañanera, es que de veras que es impresionante lo que pasa porque tú volteas a ver a todos y todos se voltean a ver y todos están emocionados de lo que está sucediendo, no por hacer la mejor pregunta, no por destacar, no por ser el mejor, no, eso no, eso no, eso no, sino por todo cómo se va viviendo, cómo se va viviendo, cómo se va, y cuando te da la palabra a lo mejor ya no encaja con lo que tú estabas pensando 15 minutos antes y entonces ya estás despasado con lo que tú vas a parecer, eso, y todo lo que va sucediendo mal hecho pero guapo dice Leti, ay me encantas, Lara Villarreal, estás mal hecho niño, lo de niño me encantó ya con eso, eres hiperactivo completamente, completamente hiperactivo, ya sé, ya sé que estoy mal, que debería de ver un psiquiatra, que debería de ser un psicólogo, todo eso, el coeficiente intelectual es 130, tampoco soy una maravilla, o sea que, estoy así como a la mitad de la tabla, ¿no? ruso mal hecho, pues no, porque soy mexicano, soy híbrido, acuérdate que mi papá es ruso y mi mamá es mexicana, mira, si vas a la mañanera tendrás más seguidores, eso no me preocupa, fíjate, fíjate que en ese momento no estás pensando en que vas a tener más seguidores, ¿sabes en qué estás pensando? en que cuando hables seas coherente, o sea, estás improvisando y vas improvisando igual que todos, ellos también improvisan, ellos también están improvisando, cuando le preguntan, cuando le contestan, cuando le preguntan, todo el mundo está improvisando, entonces es una, no es una guerra, ni tampoco es una lucha, pero es este, pues no sé, es la inteligencia de todos la que hace que destaque la mañanera y que viva momentos completamente diferentes, yo nunca vi a un presidente de la república ni siquiera dar una conferencia de prensa, ni siquiera, fíjate, conferencia de prensa, preguntas y respuestas, no, terminaba la conferencia de prensa, terminaba la conferencia de prensa y decía, muchas gracias, no hay preguntas ni respuestas, y se salía, Concho Navarrete que era el secretario de Gobernación, no sentaba preguntas y respuestas, pero tampoco las aceptaban los otros secretarios, pues el Joaquín Juan Manuel nunca, jamás aceptó una, entonces, que tengas al presidente de la república en frente de ti, es muy emocionante, es muy emocionante porque puedes dialogar con él, puedes discutir con él, puedes a lo mejor hasta enfrentarte con él y él te va a responder o no te va a responder o a lo mejor te batea, ya, al carajo, pero sigue siendo el presidente, ahora, el presidente impone, el presidente impone, todos dicen, no, 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 mira, yo llegaba a los pinos y ya antes de llegar a ver al presidente ya traía ya así como la cola entre las piernas, ¿por qué? porque te va imponiendo toda esa parafernalia de que era de los pinos o que era Palacio Nacional, pero aquí no, aquí no, aquí desde que llegas y sale y así todo desgarbado y después se va atrás y se queda atrás y todo eso ahí te va dando cancha, te va dando cancha, entrevista a Poncho Romo, yo me llevo bien con Poncho Romo, me llevo desde hace muchos años con él, pero obviamente él ya estaba con López Obrador, este Poncho Romo siempre estuvo con López Obrador, mira, yo creo que por ejemplo lo que me platicaron el otro día de Carmen Alistegui y de Pepe Gutiérrez y yo siempre estuvieron con Gutiérrez y yo, con López Obrador y todos los que están ahí deben ser reporteros o pueden ir como ciudadanos, no, tienes que trabajar en un medio de comunicación, ahora ya se está exigiendo que trabajes en un medio de comunicación, yo como no tengo ningún medio de comunicación, pues no sé, trabajo para ustedes, lo que el pueblo diga, ya, yo estoy aprendiendo, voy a hacer mis consultas, ¿verdad que quieren que vayan a ir a la mañanera? Sí, yo también quiero ir a la mañanera, pero este Jesús Ramírez güey está así como, muy, muy, así, muy terrible, pero, mira, me caía bien porque pues él cayó en la libertad de expresión, porque con David López era la mordaza y con Eduardo Sánchez que era el abogado de MBS, de Joaquín Vargas y que termina siendo director de comunicación con Peña, era exactamente lo mismo, ¿eres youtuber? No, 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 ellos son, los youtubers deben de ir también a las mañaneras, también deben de ir a los programas, yo decía, si eres youtuber y quieres ir a mi programa no necesitas ni siquiera credencial de lector, llegas y te presentas, lo único que se pide en el programa nuestro es que no insultes a nadie, eso es todo, pero pueden llegar muchos porque tenemos capacidad para 50, 60 personas que puedan estar interactuando en el público, entonces, eso lo hace más emocionante, qué va a pasar ahorita en el debate de Puebla, mira, yo estoy hablando ya con Ciro Murayama y hable con Lorenzo Córdoba que es el presidente consejero, Ciro Murayama es el que maneja todo lo que tiene que ver con todo lo que son los debates, pero, este, qué va a pasar con el debate de Puebla, pues el debate de Puebla lo tienen que decidir obviamente, pues los propios pueblanos, los partidos políticos pueblanos o los representantes de los candidatos a gobernador, si son cinco, el programa es un pastel, es muy sencillo y es muy fácil, no tiene ningún grado de dificultad, ya más de seis se empieza a tener así como sus características muy especiales que lo va complicando, ahora, lo único que yo pedí hoy a Ciro, le decía yo, con público, porque el público es bien importante, eso levanta, no a la porquería que presentaron la vez pasada en que estaba el público así sentado, ¿te acuerdas? en el presidencial, ¿te acuerdas del último, del último debate presidencial? unos veis de ti que se estaban durmiendo y eran los que iban a estar interactuando, no jodas, no, que sea público que vaya a interactuar, ¿cómo es el público que va a interactuar? que lleves a tus acarreados, Lorenzo Cordoba dice que corre riesgo la elección porque les cortaron el presupuesto, es que, mira, la elección no sé si vaya a correr riesgo porque no puedan poner el número de mesas que se requiere, el número de boletas, eso no lo sé, pero el debate les cuesta lo mismo, este debate que, el debate que ellos quieran, o sea, el debate es lo más económico que hay, es lo más sencillo y lo más fácil, eres periscopio, pero ni no, tú eres mi youtuber favorito, dice, ponte a un lado del bar molecula, ya me puse a un lado, este, bueno, ya te platiqué, Romero de Champs aún se está llevando a los archivos, Barbosa es candidato, se impone Polensky, sí, ganó Polensky, punto, y aquí hay una que está terrible en esto, fíjate, dice, dan patadas a Odebrecht, el gobierno de Río de Janeiro anuló la concesión por 35 años para operar el estadio de Maracana, ¿qué te parece? A Odebrecht, nosotros somos los únicos imbéciles que no hemos hecho nada contra Odebrecht, yo creo que Emilio de Lozoya ni siquiera está preocupado, ahorita Romero de Champs pues ha de tener diarrea, imagínate que estás sufriendo de que todos los millones que tenías, que lo inmensamente rico que eras, vas a terminar siendo un pobre limosnero, un pobre limosnero, porque no vas a poder sacar el dinero en ningún lado, porque en ese momento te van a detener o te van a prender o te van a preguntar por qué te compraste eso o con qué dinero compraste eso, o si con tus 25 mil pesos mensuales de sueldo te alcanzaba para comprar esos coches o esas mansiones, entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Pues va a pasar eso, 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 de que el cuate le acaba de poner una cárcel, el propio López Obrador, que a donde él vaya lleva la jaula, Peña pidió inmunidad para sus achicles, por eso a Odebrecht no pasará nada, cuidado, a lo mejor Peña pidió para algunos achicles, para todos, lo de Odebrecht es un problema mundial, es un problema que le ha costado a presidentes de los, bueno, de diferentes países estar en la cárcel, el más importante Lula da Silva, no hay nadie más importante que Lula da Silva, ni López Obrador ha sido tan famoso como lo es Lula da Silva, ni López Obrador, y consta que López Obrador va en un primerísimo lugar en cuanto a todo lo que representa opinión sobre él, está en 80%, está altísimo, pero altísimo, 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 que se va a ir desmoronando, que va a ir bajando, pues sí, ese es el precio de estar en el poder, en el mismo que se va desgastando, pero ahorita 80, saludos de Niren Canayín desde Saltillo, así terminó Elion Ness, murió solo y pobre, pero Elion Ness era otra cosa, Elion Ness era Santiago Nieto, hace cuenta Santiago Nieto, Santiago Nieto es exactamente lo mismo, Santiago Nieto ahora que sacó esto de los, imagínate a todos los empresarios, a los empresarios más poderosos, bueno, a Mots, el de las salas cinematográficas, oye, hay en todas, en todo el mundo tiene salas, ¿quién auspició todo eso? Peña, Peña lo promovió, aunque se enojen, y si no fue Peña, fue Vite Garay, y le dijeron, mira, vamos a darle un madrazo a este güey por populista, y ustedes que tienen la lana, pues pónganse de acuerdo, y entonces Berlín 265 quedó así como plasmado, ¿por qué? Porque desde ahí se empezó a hacer absolutamente todo, yo les platicaba el otro día que en el caso de lo de este Luis Serra y Julio César Serra, pues fue exactamente lo mismo, compraron creo que 30 computadoras o 40 computadoras para que se les reventara a la actual jefa de gobierno, pero los chavitos los contrataron porque estuvieron yendo en las mañanas, entonces, esta es la pregunta, esta es la pregunta, Julio César Serra dice que no es cierto, Luis Serra dice que no es cierto, entonces, ¿es que no es cierto? Porque también eso, también decía nuestro cuate, ¿cómo dice? Fíjate todo lo que le dijo al presidente de la república, esto es maravilloso, esto es maravilloso, ¿qué le dijo al presidente de la república? Yo también lo respeto, señor, ya no le voy a decir mesiastro pical, no le voy a decir pegalómano, no le voy a decir chavista, populista, autoritario, yo le voy a decir de ahora en adelante, señor presidente, atentamente, Krause. Entonces, imagínese, si no está de reírse, el maestro Jalife ya está en guerra con Krause, no, pero Krause ya está desbaratado, lo acabó Tatiana, cuando él dijo que él iba a irse a la parte legal contra Tatiana, Tatiana ni se inmutó, dijo que ella, lo que había escrito estaba en el libro, y pum, y cuando va saliendo toda esta rapiña, ahora, lo de Alejandro Quintero, ¿quién es Alejandro Quintero? Es un personaje, pero es que fue el menos importante y es el que gestó todo para que se llevara a cabo por Peña. ¿Quién es Alejandro Quintero? Alejandro Quintero, vicepresidente de Televisa, lo corre Televisa. Entonces, cuando yo le hablo, de verdad, sí, preocupado y triste, porque además había sido muy buena gente con todos nosotros, tiene un don de gente, es igual que su papá, su papá era un maravilloso ser humano y era el presidente de todo lo que era la radio y el presidente de todo lo que era la televisión era Emilio Azcárraga mismo. Bueno, le digo, oye, pues en lo que necesites cuenta conmigo, ya sabes, la clásica de, pues siempre fuiste el cuate, a ver el berlinazo, hablo, les da un manotazo a sus adversarios para que entiendan quién manda ahora, nada más se mueven pinches riquillos y, ¡zat! Ay, la madre, imagínate, a pagar impuestos está grueso, ¿no? Pero, ¿qué pasa entonces con Alejandro Quintero? Bueno, pues Alejandro Quintero me dice, no, Nino, no me corrieron, me estoy separando para empezar a manejar todo lo de Peña Nieto, pero que esto no le pegue a Televisa y se lleva a Alejandra Lagunes, Alejandra Lagunes es la que maneja después todo lo que corresponde a las redes sociales para Peña Nieto, Alejandra Lagunes es experta, pero experta en Televisa se va junto con su jefe, su jefe era Alejandro Quintero, entonces Alejandro Quintero empieza a hacer todo lo que tiene que ver con esto, pues, no sé, sí, pues, unos le dicen de una forma, otros le dicen de otra manera a toda esta campaña que es una campaña negra en contra de AMLO, o sea, AMLO no llega a la presidencia, fíjate, les ganó a los más ricos, ricos, a los más más poderosos de este país, les ganó a los políticos priistas más poderosos, les ganó a todos, carajo, algo debe de tener este carajo, algo debe de tener, porque, ya cuando todos los más ricos se juntan, imagínate a Montes, aquí vienen los nombres de todos, y cuando aparecen los nombres de todos es cuando te pones nervioso y dices, bueno, con estos personajes, pues, no sé cómo llegó y cómo ganó, por allá andan, pero son los de siempre, los que salen en Forbes, entonces Peña Rockstar, no, Peña es un pobre, el PAN o el PRI, tienen posibilidades de Puebla Morena, no, en Puebla, Barbosa, gobernador, y todavía ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera, empiezan y ya es el gobernador, Coppel, tiró dinero a la basura, pero lo de Coppel estuvo peor, ahorita que me lo estás anotando ahí, no me acordaba yo de él, lo de Coppel estuvo peor porque a través de la fundación Coppel le paga a todos los contenidos, todos aquellos que eran los contenidos, que eran los que hacían las cosas importantes, entre ellos Krause, cobraban ahí, en la fundación, y con dinero en efectivo, porque si era dinero bancarizado, pues entonces tenían que pagar al SAT y tenían que demostrar al SAT que estaban haciendo la campaña populista en contra del observador, o la campaña negra, o como tú quieras, o la operación Berlín, Berlín 265, pero este, les ganó a todos, pero los más poderosos, oye, el dueño de Kimberly Clark, en la jornada, ¿te acuerdas ese día que lo abraza? Él dijo que nunca le daría la mano, nunca le daría la mano al observador, lo abrazó, con razón, la Coppel cobra un chorro de intereses para pegarle a AMLO durante 18 años, ni no recuerdo tu tema de los cómics, y usted qué opinas, y estaba padre, primero pactudaba y al final en efectivo dijo Ricardo Sevilla, Ricardo Sevilla es el maestro que presentó Carmen Aristegui, yo no lo conocía, nunca lo había escuchado, pero fue diciendo todo, ahorita que me pusieron ahí el nombre, este, pero así, pam, 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 pero con una claridad subina, así, de que todo se le entendía, lo hacía todo tan fácil, tan sencillo, y al final le pide, le pregunta a Carmen, ¿y por qué estás haciendo esto? Para poder ver a mis hijos a los ojos, está fuerte, porque él puede causarte también, él es también de los responsables, entonces dice, ¿cómo creo que dice eso de mí? Si yo trabajaba ahí, junto con él, es lo mismo de Julio César Serna y Luis Serna, hicieron todo este desmadre, compraron todos los aparatos, todas las máquinas, todos los escritorios y todo, y consiguieron a los chavitos para que estuvieran tirándole a Claudia Sheinbaum, y cuando se dieron cuenta, pues no sirvió para nada, Krause dice que no conoce a Sevilla, eso dijo, y este cuate dijo, pues cómo no me va a conocer si trabajamos juntos, él hacía contenidos, Sevilla, se lo dice a la cardinalistegui, cada factura era de 25 mil pesos por contenidos a Ricardo Sevilla, mira, ahí está, entonces, sí se conocían todos, Krause lo que quería era zaparse de Tatiana, porque Tatiana ya lo había centrado, y el libro lo había golpeado, y cuando aparece el hijo, bueno, pues el hijo nada más dijo, hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? Porque pues sin deberla ni temerla, yo creo que también era parte de toda esta fiesta, ¿no? ¿Qué va a suceder con todos ellos? Bueno, pues obviamente no se van a meter ya en nada, van a ser más amlistas, más pejistas que nadie, más pejistas que nadie, imagínate, toda su fortuna, pues depende de lo que diga López Obrador, y que López Obrador no diga, oiga, ¿y de dónde sacaron tanto dinero, ¿eh? ¿y cómo hicieron su dinero? ¿o a quién robaron? ¿o a quién extorsionaron? ¿o qué peña les daba tanto dinero? ¿a cambio de qué? Tu opinión de Alejandro Almenta y su ridículo, ay mira, lo de Alejandro Almenta me enferma, no puedes decir públicamente que estás en contra de Morena y que vas a presentar una denuncia en contra de Morena porque no estás de acuerdo con la decisión que se tomó de poner de candidato a Barbosa, no estás de acuerdo, pues entonces salte del partido, punto, se acabó, no sigo en Morena porque me han hecho una canallada y yo acabo de salir del PRI, llegué a Morena pensando que aquí era el lugar y el sitio que me correspondía, pero como no sirve me largo del PRI, de Morena, y no que públicamente cita una conferencia de prensa para reventar a su partido y le preguntan ahí, oye, ¿y te vas a ir de Morena? No, entonces ¿para qué tanto desmadre? Es que eso se lava en casa, en casa, Armenta, yo creo que le salió así lo, yo le rompo la madre al Barbosa, no sé quién dudaba que Barbosa fuera el candidato, a mí en un principio yo decía que lo debería de ser el candidato, yo lo dije, ¿por qué decía yo eso? Porque todo lo de Marta Erika Alonso nos traía así como el apellido Barbosa, no de que él no hubiera participado en nada, del accidente, si es que se dio el accidente, entonces, Barbosa va a ser muy fácil para él, también hubiera sido muy fácil para Armenta, ¿por qué? Porque el aparato de Morena está grueso, ¿qué va a pasar en el Estado de México? Van a borrar al PRI, lo que queda del PRI, esa soberbia de Alfredo del Mazo, esa soberbia de todos los que están ahí, van a terminar como los PRIistas, pidiendo perdón y corriendo y tratando de salvar lo poco que tengan, Gerardo Ruiz Esparza, ¿se tendrá que salir de ahí? ¿no se puede quedar ahí con tantos miles de millones de pesos que se robó? Entonces, ganó Brador con la ayuda de los youtubers, no sé si por eso, pero yo creo, ¿qué opinas de Conazupo? Bueno, pues Conazupo era en un principio una mina de oro, cuando estaba, este, ¿cómo se llama? El Chapaneco, ahorita me dice, el director, el director allá en Chiapas, puta, robaban a manos llenas, eran los que ponían los precios y controlaban los precios en el mercado, ¿no? Sammy Gaitán, saludos, Nino, Nino, ¿qué hay de cierto que el Ferrari de 30 millones de pesos que estrelló y el reforma era? No lo sé, fíjate, sí vi el Ferrari, Carlos Quiñones te mandó un abrazote, vi el Ferrari, pero no sé si era de este cuate, el, el, puede ser, ¿eh? Puede ser, puede ser, Nino, está como doctor comunicador, Monreal dijo que no iba a opinar ni meterte en las partidistas, pues te reventaron, Monreal, la gente dice, no ganó Barbosa, no perdió Armenta, ganó Jacob y perdió Monreal, y Monreal ya llevaba una estrellita por haber sacado todo lo que tenía que ver con, este, la, la policía esta, ¿no? Cuando dicen la Guardia Nacional sale todos los votos, fíjate, son 128 senadores, 127 votaron a favor de la Guardia Nacional, unanimidad, porque la persona que no votó no estaba, estaba enferma, se había reportado enferma, era una doctora, Nino Canunazo, está el doctor comunicador, Monreal dijo que no iba a opinar ni meterse, no, pues sí, mira, eso es lo que debió haber hecho también el subalterno, en este caso Armenta, no debía de meterse en asuntos partidistas públicamente, vas y le mientas la madre a todos allá atrás, allá, allá sí, oye, ¿cómo se llevó a cabo la encuesta? ¿quién sabe? ¿quién hizo la encuesta? ¿quién hizo la encuesta de la Sheinbaum? Nadie sabe por qué perdió a Monreal si era el gran favorito, no salió Eruviel Ávila a ofrecerle su brazo y decirle, vente con nosotros, te vamos a hacer jefe de gobierno en la Ciudad de México, y total que le cantó todas las golondrinas y todas las fiestas de lo que iba a suceder, de lo que iba a pasar, y este no cayó, y no cayó por una sencilla razón, porque López Obrador le dijo, si gano, te vas conmigo, a gobernación, o no sé a dónde iba, creo que a gobernación, y total que le fue mucho mejor, es el líder del Senado, y le ha ido maravillosamente, ni él se lo esperaba, bueno, ni López Obrador se esperaba esta paliza, bueno, ya me voy, Arturo López Obrador ya está ganado porque pongan a quien pongan en morena, a quien pongan, lo mismo va a pasar aquí, cuando salga Delfina, o a quien ponga morena, a lo mejor Delfina ya para ese momento ya no es la persona conducente, van a traer a quien sea, hombre o mujer, pero de morena, y van a paliar, van a aplastar a un del mazo que no ha servido para nada, mira sus cuentas, mira las cuentas de Twitter y las cuentas de Facebook, debería de tener gente que esté trabajando y que esté trabajando y se den cuenta en el portal de lo que está haciendo, pero si hace esas fotos chiquitas, yo no todavía traté de hablar con ellos, no, ¿para qué quiere hablar? ¿de qué se va a tratar? Ay no, adiós, adiós, digo, ¿para qué pierdo mi tiempo con un tonto? No, 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 pero bueno, así están las cosas, chaquetín, salúdame, Nino, el 15 dijiste que iba a estar Romero de Champs con AMLO, eso lo dijiste, ah, no, no, que iba a estar con AMLO, eso es lo que estaban festejando, yo estaba seguro, yo estaba seguro que con las páginas que iban a salir el jueves, salieron el jueves, en todos los días en su circulación, al menos en el Reforma y el uno más uno, con eso era su entrada a Tula, llegando Romero de Champs, presidente, presidente, ya, este no lo peló, pasó algo, pues el único que hizo el ridículo fue Omar Fayad, porque Omar Fayad gritaba y gritaba y sus acarreados gritaban y gritaban porque Israel Félix les hacía, ah, gritar, ah, gritar, ah, gritar, ahí fue lo que sirve Israel Félix para hacer todos estos desmanes que no eran los que correspondían al gobernador, el gobernador no estaba haciendo la fiesta, la fiesta era nacional, la fiesta era del gobierno federal y en una fiesta del gobierno federal no puedes ir a llevar a tus gritones ni a tus acarreados, se ve, te ves ridículo Omar Fayad, ridículo, te ves como un político de quinta y ¿sabes por qué? porque no era tu fiesta. Buenas noches, hasta mañana, ya me voy, adiós, ojalá pierda Don Pata en la ciudad del Camote, Citlal y Bañez, puras fallas, esas Citlal y Bañez, puras fallas, que se llevan a tía Tatis al Estado de México, hasta mañana, hasta mañana, bueno, Tatiana Cloutier, Estado de México, Tómalo a Montreal, pero gacho, Omar Fayad siempre se ve muy acelerado como si tuviera dolor, y que empieza a leer así, y dices, ahora güey, ya se le quemó el cerebro, no, y cuando gritaba, esta es su casa, señor presidente, es bienvenido a su casa, y después vio a Martí Batres, Martí, esta es tu casa, esta es tu casa, su, dice este güey, trae las rodilleras de la bañanera de Nino Canunga, este se llegó más que yo, no te vayas amigo, siempre aguanta un poquito más, está buena la chela, no, ya me voy, ya me voy, ya me voy, ya me voy, pero ya te platiqué todo, en Ciudad de México, un laboratorio contra la corrupción, pues no sé cómo sea el laboratorio contra la corrupción, pero ya no está Luis Serna, ya no está Julio César Serna, ya no se van a robar nada, espero que no vayan a contratarlos otra vez, porque si no se roban todos, bueno, y este, pues ya, ya, la carta, viste la carta de los morenistas, ¿no? Para que veas que los morenistas no quieren a Omar Fallar, le mandan una carta al presidente, estos son puros morenistas, es el Congreso de Morena, en el Estado de Hidalgo, respecto a los pasos y los señalamientos realizados por diputados que suspenden a los intereses del grupo Universidad, encabezados por Gerardo Sosa, el gobierno del Estado de Hidalgo, hace las siguientes precisiones, el desplegado es una clara afrenta al diálogo y a la actividad política, dice el gobierno, ellos se quejaron de que este los tenía maniatados, y el gobierno les contesta, si el gobierno se enganchó en esta, pues ya se los llevó el carajo, porque los otros no tienen nada que perder, y los van a seguir golpeando, y el próximo gobernador va a salir del Congreso, el que va a llegar, no en lugar de Omar Fallar, en lugar de Omar Fallar ellos querían que llegara Isabel Félix, yo creo que ellos, pues ya tienen al que va a ser su próximo gobernador, que es al que le aplaudieron mucho, que es el que está llevando el dinero, y es el que está llevando todo lo que tiene que ver con estas cantidades de dinero que se están manejando en el Estado de Hidalgo. Bueno, Fallar grita como vieja, es que se enloqueció, 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 no había, se ponen cíndices en la madre, no vaya a tirar algo, besitos Nino, buenas noches, Angélica, doctor Nino Canón, Jacob sería la mejor gobernadora, ándale, Jacob sería una buena gobernadora del Estado de México, ella ya había perdido, pero en otras condiciones, pero ante Alfredo del Mazo cualquiera gana, bueno, ganó Delfina, ¿sabes por qué perdió Delfina? por el Niño Verde, que ni siquiera es Niño Verde, porque es el Ruco Verde, y además de que es el Ruco Verde, ni siquiera va al partido, él nada más cobra, pero nunca va, checa la página de Vanguardia de Santillo, sale una noticia donde los camiones traen calcas y pega, no sé qué, besos, lo voy a hacer, unas caguamas Nino ya, porque en el Estado de México sí mata a Nino, ay, no me empiece a espantar, Payet fumó la misma que Fox, no, le preguntaban a Fox si fumaba marihuana, dijo que no, que nunca había fumado marihuana, pero sí la estaba promoviendo, yo sí le creo a Fox eso, porque a mí no le costaba trabajo decir, sí, sí me gusta y qué, no está prohibido, de los coordinadores de atención ciudadana de Conapesca, es de donde va a salir, pero toma ribotril, no le dan este, no le dan unas pastillas que eran para tenerlo estupidizado, y que ella hiciera lo que quisiera, doctor Rodilleras Janún, ay voy a poner, voy a hacer unas rodilleras y las voy a llevar a la mañanera, para el que quiera, se las rento, sí, como si fuera Uber, pues sí que tiene, digo, y que lleven así el nombre del sujeto que se va a hincar, nada más no las ensucies mucho y les pones alcoholito después, para que no se vaya a infectar, si no me equivoco, la empresa que vendió los medicamentos, es fármacos, pero viste lo de la empresa, nada más había un güey que estuviera en el seguro social, y todo ese negocio lo tenía, el señor José Narro, ay, dilecto amigo, el señor Miquel Arreola, dilecto amigo, el señor Reyes Baeza del Issste, robando a manos llenas, cuarta transformación, me están sintiendo de arrepentimiento, de votar por Amplonino, Acapulco Golden, lleva a bendecirlas, ay, a la mañanera, voy a llevar mis, voy a llegar, pues, me los voy a poner aquí, don Narin, Narin, ¿no te acuerdas que estaba en el Catepec con su, este, ¿cómo se llama?, con la madre esta, gritando, viva del mazo, viva del mazo, y le dijeron, oye, ya, baja eso, parece, este, ¿cómo se llama?, torrocarrilero, ¿no?, ya dejó la matraca, se andan dejando mangonear por el pez, por eso, vio el billete en la política, Narro siempre trae cara de asustado, pues, a esa edad, pues, ¿cómo no te va a dar miedo?, felicidades a Millán, salgado por la capacidad para dar solución a todos los problemas, Nino, ya nos fregaron en Puebla con Barbosa, andaba yo trabajando y me estacioné para escucharte, soy Huber, Huberto, te mando un abrazo y sigue trabajando y que te siga yendo bien, ¿cuándo vas a la mañanera? Te juro que el día que me invite Jesús Ramírez Cuevas, y no me imponga el que no sea yo, este, ay no, me dolió lo que me dijo, dile a Fallad que preste sus rodillas de cacho, no, ni madre, yo tengo las mías, ¿por qué voy a necesitar las de ese güey? No, porque voy a empezar a gritar como vieja loca, ¡ah! Adiós, a ver Jesús Ramírez, la invitación para Nino, ya está, sí, pídenle a Jesús Ramírez que ya salga la invitación, y que pueda ser protagónico, protagónico que pueda yo hacer lo que yo quiera, cuatro minutos, así, con reloj en mano, cuatro minutos y estoy en el reloj, y gracias señor presidente, y gracias señor presidente, y gracias señor presidente, ya me salgo, y me salgo corriendo antes de que me agarren, hay un video con mensajes de voz en WhatsApp, en donde se planea el ataque en México, no, no, dile que Jesús Ramírez que nosotros te mandamos, sí, pero mándale mejor este, ay sí, mándenle y diganle, oye, queremos al Nino, y que llegue con sus rodilleras, para que vuelva a darle las gracias, la hora Villarreal, saludos de Oregon, de Augusto, disculpa, los cuestionarios, ¿qué? no está re fuerte eso, ¿dónde ubicamos a Jesús para ubicarse, para pedirse, se llama Jesús Ramírez Cuevas, Jesús Ramírez es fifí, no se decía fifí, o chairo, ponle Jesús Ramírez Cuevas, así se llama, ¿qué opinas de Michoacán y de Silvano? ay Silvano es una madre, aunque tenga trajes de 300 mil pesos, ¿qué? aunque se vista, la mona que se vista, de ser a mona, es y mona se queda, pues ya tenía mona, llegó, ¿qué te dijo? perdona Jesús Ramírez Cuevas, y regresa a las mañaneras, please, pues cómo va, no, ustedes digan, saludos desde Las Vegas, saludos desde Tijuana, ya me voy, adiós, gracias, gracias, muchas gracias por haberme acompañado, nos vemos mañana, dice Añor y René Juárez, que va a estallar Guerrero, ay no, ojalá y no, Añor ven y le hagas caso, porque está, es tontito, pero René Juárez, sí es bien inteligente, con 5700 maestros, que no les peguen, ay no, los maestros, Leticia, el audio de la mañana, fatal, ay ya no sé ni qué decirte, de la mañana, no sé ni a quién pedírselo, porque el güey que está ahí, de Miguel, no sé qué, nunca, nunca está pendiente, Cadernero Chafa, de Amlo Chuchín, no sé quién sea, mañana te decimos, ay de Jesús, de Jesús, perdón, mañana decimos a Jesús, sí, dítele a Jesús, oye pinche Jesús, no dejes, así a Nino, a huevo, te va a dejar entrar, ay, ya, ya se me emocioné, bueno, gracias a todos, gracias, Jesús R. Cuevas, ese es su, 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 este, su Twitter, la otra vez fue, el poli militar, no, pero pues ellos, ¿qué podían hacer? no me podían dejar entrar, no manches, Ninín, aquí en el país, parece bajo el nombre de Jesús Ramírez Cuevas, aquí en el país, nos vemos, gracias, me despido de ustedes, mi nombre es Nino Canón. Nino Canón.